¡Nope! Ay Dios, me fue un pedacito Pero... Si me salió Es una bebida ¿Qué? ¡Suprise! Buenas gente, estamos con un nuevo video Ay mira, tengo más huevo, ahorita son las 5 y media de la mañana 5 y media de la mañana, siento que son una bomba nomás huevada El día de ahora, vamos Bueno, estamos esperando a Selena Si a Selena se acordó, pues que tenía chera Entonces, hemos quedado para hacer un par de grabaciones juntas Entonces, la estamos esperando ahorita gente Mientras tanto, ya más adelante van a saber qué es lo que vamos a hacer Porque pues, ella lo va a hacer en sus videitos, así que vayan a ver Yo en mi caso, vamos a preparar unos tacos Vamos a hacer unos tacos de la tía Resonance Todos estos días he estado madrugando, por eso estoy así Todo, he llevado casi, casi me he llevado un poco Casi un mes de este, me he tocado aquí madurar Pensé que no lo iba a lograr por mi cuestión de embarazo Pero ya estoy dando las vueltas, siento que con solo estar parada me estoy cansando mucho Y es que la panzó todo el punto Y miren, me compré esta almohada Porque la muchachita se le ha metido que no me deja dormir Ay, no una molestadera que tiene toda la noche Es el colmo con usted Aparte que la ando cargando todo el día Me anda jodiendo la noche, ¿qué es eso? Entonces a la niña se le ha metido de estar molestando En el día ella anda tranquilita Pero ya en la noche, ching, ching, de toda la noche Me hago un lado, molesta Me hago el otro, molesta Ya me quedo panza arriba Eso es lo que a ella le gusta, sí Pero siento que todo mi intestino está Tiene un peso Siento que pasa así toda la noche Aparte de que he sufrido tantos cambios en el cuerpo también Empezando por esto, miren ¿Qué es eso? Están friando este Y les juro que no eran así Yo siempre lo, se recuerdan cuando los andaba enseñando en los videos Porque eran bien claritos y todo Esta parte de acá del cuello también Lo tengo un poco prieto La cara pues me estuve asoleando unos días Entonces este Me manché un poco la cara Por esa razón pues me he tenido que Estar un pan, fija, hacerle maquillaje No me voy a ver Bueno, cambios de toda mujer embarazada que sufrió Pero bueno Dicen que ya después del embarazo Eso se va a ir quitando poco a poco Mientras tanto Hasta que no se va a estar friando Bueno gente, nos veremos más adelante Mientras esperamos A las Selinas Y más adelante estaré haciendo un video Mostrándole o más bien Diciéndoles a cada uno A todos y todas ustedes Todos los cambios que se sufren en un embarazo Porque pues hay cosas que yo no tenía ni la más mínima idea Entonces muy pronto estaré dándoles a conocer ese videito Mientras tanto vamos a ir esperando Miren a quien tenemos ahí Ya me agarré café Ya ando aquí Al 100 Hola Hola Mira me hiciste Me hiciste grabar desde que estaba en la cama Antes de que me desperté ¿En serio? Ajá Ok, eso está bueno Está bueno Para empezar Que venimos temprano Y aquí estamos Visitando a Yancy Miren es algo súper bonito Porque ¿Desde cuándo no te veía? Desde la revelación ¿Desde la revelación o no? Ya más del mes Se acordó la Selina que tenía chera Dije yo Y yo Yo me acuerdo que tengo a alguien por allá En no sé dónde Que es amiga mía La voy a ir a ver No, mentira No, ya habíamos quedado Y creo que lo veníamos Vaya posponer Pero Todo en su momento Y espero que la pasemos bien este día Que compartamos Porque de eso se trata Exacto Y yo tomando café De verdad Bueno, ahí le ofrecí cafecito Por si no habías tomado No, no había tomado Desayuno O mi pan también Desayuno no le ofrecí Porque vamos a hacer un picnic ahorita Temprano Entonces Vamos a llevarnos pancitos ahí Con huevito Quesito Y frijoles Y frijoles Ajá Pero eso lo vamos a hacer en el canal de ella Nada más ahorita les estoy dando La bienvenida acá a la Selis Y nosotros pues vamos a hacer unos taquitos Más adelante ¿Verdad Selis? Comiendo aquí con todo Bueno, en los dos videos Creo que vamos a salir comiendo Ajá Yo lo llamo Momento de engordación Pero yo veo que comes y comes No subís No pasas de tu mismo Sí, mira, me pasa Ya está, pero No pasas del mismo peso Sí No Yo me peso Y ya peso Creo que 5 libras he subido Más De lo que ya había subido anteriormente Y así sucesivamente Así ando Adivina yo cuánto he subido ¿Cuánto? Adivina ¿Cuánto pesabas antes? 140, digamos 140 Como 155 15 libras No 15 libras he subido ¿En serio? Sí 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 15 libras Vale, pero vale la pena Que te alimentes Yo creo que ahorita Ya no tenés como Una resolución de comida Así No, ahorita Lo que me antojo Aprovecha Aprovecha Lo que arraso con todo Ahorita De eso se trata Porque los antojos Yo no sé qué tan cierto es Que sí o sí Si uno puede Tiene que Comer y comer Y para que El bebé pues disfrute Todo eso Así es ¿Qué es el antojo más? ¿Lo salado O lo dulce? Al principio Era solo Lo salado Hoy últimamente Solo lo dulce O sea Solo cosa dulce Una desesperación Por cosa dulce Bien feo Cosa que no ¿Y no era así? Ah 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 ya ves Ya ves Bueno gente Este Nos veremos Más adelante Así que vayan a ver El videíto de Selena Haciendo un picnic Ahí estará en su canal Y nos veremos Más adelante Bueno Palancitos Ya estamos nuevamente Acá con Selly Vamos a hacer Ahí un videíto Para su canal Como ya les había comentado Entonces por eso Si nos ven con ropa Diferente Ya bañada Ya fuimos a contaminar Ahí el río Después de no bañar Yo dos meses Sin ir a no bañarme Tal vez una semana Una semana Entonces Quien lo contaminó Más fue yo Buena gente Yo les dije a la Selly Que preparáramos Unos taquitos De tortillas Recién hechas Vamos a hacer Las tortillas No De esta Mira Esta la compré En Guadal Y yo Uff Ya los demás Nos ayudaron Ahí a prepararlo Vamos a ver Qué tal les queda A esa persona Un cosito Esas son para Las cacerolas Chiquititas Que tengo ahí Con Vera Y así Con todas las cosas Que tiene para cocinar Siento que me está gustando La cocina Bueno gente Vamos a parporar Entonces las tortillas ¿Ya has hecho tortillas? ¿Cómo está Guadal? Con eso no A mano Sí Pero De las que comemos O sea Las tortillas Pero esas He visto En Guadal Me dijiste que las compré Yo he visto En Guadal Hay bastantes Ajá Hay bastantes tortillerías Y ahí Solo lo que hacen A la bolita La ponen ahí Y luego Chiquito A ver ¿Cómo se dice? Bueno A ver ¿Qué tal no salen las tortillas? Va a ser Espero que bien Lo que sí puedo hacer Es que Me llega un olor Aquí bien rico Y ya Si no me quieren Señor Que le va a hacer Tomar A ver Que ya prepararon La carne La carne ahí ¿Qué feo le hace este volado? Chiquito Tus recetas A la larga Les ha servido A muchas personas Para llegar a cocinar ¿Crené vos? Sí Uno cuando no puede hacer algo A YouTube Eso sí Yo soy una Cuando ya He buscado hacer así Alguna receta ¿Cómo se llama esto? Ah La Cucharita No Cucharas Cucharas Vamos a hacer las tortillas Miren Bahía Puedes empezar a hacerse Ay Le ponen plástico ¿Dónde está la masa? La masa Ya está por aquí Mira aquí Haces la bolita La pones por ahí ¿Qué tan grande O qué tan pequeña? Ay Como Pequeña Ajá Está bueno Miren Ya tenemos la carnita aquí Mira Yo me como la masa Parezco perico Eso es lo que huele rico La carne Ok Mira Yo voy a tratar De hacerlo bien Ajá Tendrías que ponerla en el centro Y lo mío ¿Cómo era? Mi primera vez Haciendo tortillas así Creo que la mayoría Nos lo han acostumbrado A hacer la hamanoa Ajá ¿Y aquí qué? La aplastamos Ahí así Ajá Mira yo sentí ¿Qué pasó? Se salió ya Mucho la Mucho la aplastamos ¡Mira no! Ya despedime Ahorita despedime ya No Parece el mapa No Mira una tanga Te salió Acérquense Despedime Ya ya Un estilo de una tanga Le salió No era eso Lo que estábamos buscando No Yo no sabés que despedime ya de una Estaba muy pequeña o qué La regué Ya la regué Yo creo que no le echaste también agua Va que no le echaste agua Ajá Tenemos que echarle agua Y bueno Vamos a ver cómo me sale Porque yo pues ya tenía un buen impacto De no hacer Pero ya has hecho dos así Ajá Ya he hecho Aquí Ah ya le Ay es que ya es la técnica Mira ya le está echando esta agua No sé qué tanto no voy a Porque sí Siempre me ha dado problemas Al hacer esta tortilla Vamos a ver acá Tienes que voltear la máquina Quiero ver La bolsa está muy No está muy apretada Ah ok Entonces está un poquito mejor Que no falle yo La bolsa o qué Sí Vamos a apretar un poquito más la bolsa Y producción Tiro de un solo Dale Ya hice una Pero a mano ¿Verdad Yance? Sí Ni yo me la creo No sí Ya hice una Salió Vamos a ver ahora Sí Si nos despega Gente ¿Será? Sí Otra vez Sí Vamos a ponerle aceite Hoy Gente Yo Yo Igual Le he admirado La gente ahí De guarte ¿Cómo las hace? Sí Yo a veces He visto Como las están haciendo Y literal No les veo Ni las manos Solo veo Que tardan rápido Una bolita De masa La ponen aquí Y rápido De una Y aquí Ajá ¿Cómo vale yo? Y te echan los rimeros Ajá Se pudo Ay no No De cola La más pesada Si no Ya así vamos a hacer la mano ¿Cómo? La mano Hasta esta se pegó Mira aquí ¿Se pegó? Ajá Se salió Pero aquí queda un pedacito Para despegarlo Va a estar perro eso Despegalo Que Dios me ampare ahorita Ya ven Ya tenía días De no hacer tortillas Aquí Y le tengo Mis manos Se me figan Ay no Consta que Aquí uno Aprende ¿Verdad? Ajá Pero no te va a salir Que me están Ensinuando Mira esta cosa Mira Fuera de cámara Me salió perfecta Y hoy nada No sabemos Que está pasando Consta que no me vas a tirar La masa en la cara De la cólera Que le va a dar Ey Es cierto Se pegó Esa salió perfecta Hay que echarle aceite Bueno de cualquier forma Tiene que salir Acá Le echas aceite A la bolita Nada más No tienes que echarle Un tour ¿Más? Así solo Ya ya Otra aquí No Ay no fue un pedacito Pero Te va ¿Quién me salió? Esa salió Un minuto Este es el plate Aquí Tiene que echarte Ay Ahí va Ahí va Aquí tíralo Miro Miren Como Ay que bonitas Miren la primerita Que ven chiquitita Así como yo De chiquita Jansi ¿Por qué se implan Las tortillas? No sé ¿Qué tan cierto Será que te has echado Un tacito? No Es paja Mi abuela Me decía Que cuando se le implan Las tortillas A uno Es porque Estás en lo mejor No 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 entiendo No Yo siento que Es normal Ambas cosas Pa Yo voy a comer ya No he echado Ni una tortilla Miren Miren Como ha salido Esta tortilla Mira Pero eso no queda así ¿Ah? Sí Se salió No puede ser No la puse centrada Ajá No la puse centrada ¿Sabes qué? Yo voy a dar Que me den clase Allá Vamos a hacer tortillas Crees que sacamos Una cien ¿Una qué? Una cien Una cien Una cien tortillas Hemos sacado así una Una cien Con tortillas Como nosotros No puede ver la gente Sí Una cien Una cien Una cien Tuiéramos A ver Está aquí Mira Ya que tenés esta maquinita Nunca has hecho pupusas Así No 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 Aquí la pongo Ah Esperen Permitir No Voy a echarle ¿Qué la hago? Va Eso que lo hago Ahí lo veo No Sabes que siempre Detestado Es que me queden Reventada Para mí O sea Esto no me gusta Que queden así Porque yo he visto La gente de Guate Que las hace Y eso no las quiero Vamos a tomar Clases A mí No están salarios Pero A mano Ahí es otro rollo Para mano Y echarla en la maquinita Les presentamos Las tortillas Reventadas Mira con agua ¿Cómo quedó ahí? ¿Ah? Mira con agua Ah de verdad Qué ronita Con agua ¿Cómo es? Sí Voy a ver Si te despega Ajá Y te despego Este es el problema No te despego Espera Sí, sí, sí Está despegando ¿Quién es? Ajá Es que así Desde el que pasa Ve Ya no voy a dar 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 No voy a tomar Clases Vamos a ver Creo que quedó Más grande ¿Ve? O no Ya menos Reventada Mira No se pueden despegar Así Bueno gente ya hemos terminado de hacer las tortillas Miren Nos quedó más reventado Que nuestro Aquí están las tortillas Es que Yo no tengo práctica Y cuando las he hecho me ha costado mucho Yo no tengo un picnic Entonces miren como nos ha salido Pues mira yo te puedo decir Tal vez tenemos práctica pero de las tortillas Que estamos acostumbradas a hacer Eso si yo te lleno rápido No tan rápido pero si Te lleno un comal Pero ya con esas planchas Cuesta un poco gente Entonces vamos a preparar ya los taquitos Porque pues se nos va a enfriar Y nos ha costado Mira que rico huele esto Salsita de aguacate Primera vez que la hacen La rebuscan ahí Alguien por ahí Yo las probé Disculpadme la verdad Pero yo las probé Y están muy ricas Bueno entonces Ajá Pongamos Esto va a ser nuestro almuerzo gente Así o más No así está bien Te gusta bastante la cebolla A mí sí pero cuando va con limón Así como con los tacos A mí me encanta Entonces le vamos a echar más cebolla que carne Si yo viviera con Yancy De verdad que yo sería feliz Porque a ella le encanta cocinar Y yo le trataría de ayudar Pues créeme Celina Que ahorita así como estoy preñada Te moriría de hambre Porque no me ha dado ganas de cocinar A mí me dieron ganas de cocinar Entonces Me echo muy de la gana Yo a veces Si no te voy a negar Me pongo ahí A ver qué hago A veces Bueno espero que los clientes puedan venir pronto Ya terminamos ¿Qué pasó bien? Estás aturando No Ahora está bujando Pero vamos los tacos antes del tiempo Es que está pero Una delicia Bañarlo de limón me gusta Sacarla así un poquito No quiebra los dientes Las tortillas casi nos queman de caliente Pero De todo va Aquí mira Aquí me da algo Cuando veo Lo del limoncito Que rico Pechito Gracias Gracias Está muy rico Y lo que más me gusta Es que La tortilla es O sea que es bien hecha Natural Bueno gente Nos veremos más adelante Aquí ya terminamos con la taquilla Bueno vamos empezando Así que nos veremos más adelante Bueno gente Este ya finalizamos el día Y ya nos dimos una taco Y la dormida En la grama Ya es Puro verro La verdad es que comimos La hemos pasado tranquila Con Celina Ha sido un día tranquilo Este Fuimos a bañarnos Fuimos a conocer un lugar nuevo Por cierto Así que vayan a verlo ahí con Celina Gracias a cada uno de ustedes Para acompañarnos Y espero que me vengas a ver más bonito Si claro que si Ya que preferimos a ti Dios A ti Dios está viendo esto A la próxima nos vamos a ir a traer Acá la sucia Para que se venga para acá Nos vamos a reunir Miren Desde hace días Yo les había dicho a ellos De que pues Estábamos así Porque más adelante Les voy a dar la noticia De que supuestamente yo Me iba a separar de ellos Pero porque hay una razón No tiene nada que ver Con Sino que iba a tomar Nuevo rumbo Nos agarramos del chongo Y eso pasó No mentiras Entonces Iba a agarrar yo Nuevo rumbo Pero pues las cosas No salieron como Pues como Las había planeado Entonces Vamos a seguir nuevamente Haciendo videitos Escuchen chicos Que vamos a seguir nuevamente Voy a estar aguantando Esto Va desde allá Sí No Vamos a ir aguantando Está bueno Seguimos aguantando No De verdad que es un gusto Y espero que Volvamos a coincidir Ya los tres Y no hay nada mejor Que haya también Una amistad De promedio No solamente Hacer colaboración De videos Comer Que yo sé Que yo sé que es rico Comer Pero Me gusta mucho Porque uno también sabe Donde se siente cómodo Donde se siente bien Y donde está Como encajando bien Y sí Y gracias Jansu Por recibirme siempre Al rato voy a venir A acampar aquí Mira Pero voy a venir A acampar aquí En tu casa En serio Gracias Y que rico Cocinas Que rico Cocinas Ahora no hemos Cocinado Nosotras Con la tortilla No Pero la vez pasada Esa es mariscada Ah sí Y eso que yo no sé mucho De comer mariscos Y estábamos muy rico Gracias a todos los amigos Y pues así nos despedimos De verdad Sí Bueno quiero hacer Un espacio Eso les quiero agradecer Me acaba de regalar Unas cositas Vean Una gorrita Esta es súper bonita Y aquí Unas cadenitas Esta ya me la puse Y esta ya me la pegó Gracias De nada Ya sabes Buena gente Saludos Cuídense mucho Bendiciones a cada uno Gracias Adiós